Más allá de la tristeza No pienses que todo está jugado Saca la fuerza y ve buscando Lo que quieres para vos Sigue volando Más allá de la penumbra a tus ojos Sigue cantando No lo pienses demasiado, hey Sigue volando Más allá de la penumbra a tus ojos Sigue cantando No lo pienses demasiado, baby Si sientes que el flow está pesado Sigue adelante, ve luchando Todo tiene solución No pienses que todo está jugado Saca la fuerza y ve buscando Lo que quieres para vos Sigue volando Más allá de la penumbra a tus ojos Sigue cantando No lo pienses demasiado, hey Sigue volando Más allá de la penumbra a tus ojos Sigue cantando